del doctor Jorge Uribe, Insumeca, servicios industriales, todo en refrigeración, el mundo de Pedro y Pablo, el rodicio más grande de Venezuela, a mil seiscientos metros del polideportivo de Cabudare, Atlantis Hogar, ventas al mayor y de tal de las baterías número uno del mundo, Duracel, las que duran y duran. Centro Odontológico Tarazona Martínez, Avenida Los Abogados, esquina calle diecisiete, una sonrisa lo dice todo. Compra tu ticket del triple gordo y gana hasta quinientos mil dólares. Nuevo siglo, una nueva forma de El Madrugonazo, el primer matutino informativo del país. Nadie lo hace mejor. De nuevo el corazón se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quédame a tu lado, eres bendecido, con tu amor, por eso yo quiero, fijar mi pasado, que venga contigo, morirme en tus brazos, tu amor, por cinco de la mañana con cuatro minutos. Se tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos al Madrugonazo a través de Promar Televisión. Nosotros estamos listos como siempre en este fin de semana o en este inicio del fin de semana para poder acompañarlos durante la próxima hora y media y poder por supuesto brindarles informaciones y esta ventana también que tienen todas las comunidades para enviarnos sus denuncias, sus comentarios, sus opiniones a través de los distintos medios. Iniciamos por supuesto hablando del Instagram, arroba el Madrugonazo donde estamos en vivo por esta vía a través del en vivo. Ustedes pueden igualmente comentar y nosotros vamos a ir leyendo sus mensajes, sus comentarios, denuncias u opiniones. Tenemos igualmente a su disposición nuestro Twitter, arroba Víctor Torrealba, hace mención en Twitter, arroba Víctor Torrealba, vamos leyendo por ahí sus tweets y por supuesto nuestro WhatsApp. Acá en la parte superior derecha tiene el código QR para que ustedes lo escaneen, van directamente hacia el chat de Madrugonazo o también tienen el 0412 027 23 73. 0412 027 23 73. Aprovechamos a esta hora para poder presentar a todo el equipo del Madrugonazo que nos acompaña el día de hoy. Tenemos en el máster a Kevin, por ahí se encuentra Chespirito Douglas Méndez, tenemos a Alocito Tulueño, Oscar Torres, el rey de las redes sociales, tenemos en la dirección a Nira López y en la producción general VTR. Buenos días VTR. Muy buenos días a todo el equipo ganador que llegó con mucha fuerza y mucho ánimo y mucho optimismo el día de hoy viernes. Claro, claro que sí. Muy buenos días lo que es portuguesa Varinas Yaracuy, muy buenos días Carora, el tocuyo y Kibor, somos el Madrugonazo, el primer programa de la televisión venezolana de punta a punta, nos están retransmitiendo todos los días cuatro emisoras de radio simultáneamente, la ciento siete punto uno, tu voz estéreo, la noventa y cinco punto cinco café, y emisora matriz, la noventa y cuatro punto uno, y en portuguesa, y en portuguesa, Acarí Guarabre, K Vision Radio, ciento cuatro punto nueve. Por cierto, recordando que este viernes, bueno, este inicio de fin de semana también viene cargado con premios, con concursos, porque tenemos el día de hoy varios ganadores, quedaremos al final del programa, iniciando con el gran comodio, hamburguesas, de pollo, un supercomo, cortesía de la granja Bodegón, el ganador o ganadora, lo daremos al final del programa, esto es cortesía de la granja Bodegón en Cabudare, también tenemos para el día de hoy cinco ganadores, cortesía del mundo de Pedro y Pablo, el mejor rodicio del país, cinco ganadores que se van el día de hoy, gracias al mundo de Pedro y Pablo. El mundo de Pedro y Pablo. Y también tenemos un corte de cabello, cortesía de Ángel Barberchop, un ganador, será hoy para Ángel Barberchop, un corte de cabello para caballero, que se va el día de hoy. Así que tenemos seis, siete premios que se van el día de hoy. Es muy importante, Carlos, que la gente no omita ninguno de los pasos. Es muy importante. Hay una flechita de cada, debajo de cada post que dice compartir en tu historia, es muy importante para que no pierdas la oportunidad de llevarte uno de estos premios, el de Ángel Barberchop, el del mundo de Pedro y Pablo, y el de la granja Bodegón en Cabudare. Ustedes buscan esta imagen, en este caso, ven allí la de Ángel Barberchop, o buscan, en este caso, también la del mundo de Pedro y Pablo, o también la de la granja Bodegón, y allí van a estar participando. Allí ven la del mundo de Pedro y Pablo, allí estarán los pasos para participar por el mundo de Pedro y Pablo, y el de la granja Bodegón igualmente. Ustedes buscan la imagen y participan a través de esa imagen y siguiendo cada uno de los pasos para el cómodo de hamburguesas de pollo que se va el día de hoy. Cinco de la mañana con ocho minutos por acá por el Instagram, nos envían saludos desde Miami, Gustavo Figueroa, también nos saludan a Iled. Gustavo Fic. Aquí nos envía saludos a través del Instagram, vamos a ver otro de los saludos que tenemos por acá. Hello, buenos días a todos, dice Iled, también por acá Charitos, nos dice feliz y bendecido día, parece hermoso equipo. Muy buenos días muchachos, también nos saludan por acá, Henry Olivetti, también nos dice buenos días para todos. Parte de los mensajes de Twitter, le quedamos recibiendo por acá por el equipo. Por aquí nos están informando que quieren denunciar a la compañía Inter con cable que nos quitaron el servicio el sábado, dicen que es plataforma, pero que es para meter la fibra óptica. Bueno, sí, todo va a migrar a fibra óptica, todo va a migrar a fibra óptica. Queremos informarle que todo ya lo que es analógico no va a llegar y todo va a pasar a fibra óptica. Por acá también nos está diciendo Mayra, buenos días, feliz fin de semana, full bendiciones, en Micholitos, están vestidos muy serios. Y eso que no han visto a Oscar. Y eso que no lo han visto. Por acá también nos está diciendo Nale, buenos días, Dios los siga bendiciendo, cada viernes más hermosos. Vamos a decirlo en plural, voy a hablar en plural. Feliz fin de semana, también por acá Henry Olivetti nos desea buenos días y dice, aseo para el Marriera. También nos envía saludos por acá, buenos días Carlos, el excelente equipo de trabajo, un saludo muy especial a mi bella sobrina Gabriela Sierra Alta desde Madrid, España, lo envía José Márquez. Como todos los días a John Luque, también reporta sintonía por acá, por acá pregunten si Oscar, Oscar y que va a brindar, será que saca la cartera. Así, así. Pero eso es una tercera dimensión. Nos estamos enterados nosotros. Buenos días, nos está escribiendo el señor Amador Castillo, buenos días. He visto en los medios digitales y en la red, como dice, que la actividad de ayer en la zona educativa participaron solo los docentes. Con mi respecto, ayer hubo participación administrativa, obrero, educacionales desde la zona educativa. Salimos en marcha hacia la gobernación, superamos la barrera policial que de hace años no se hacía y desde la gobernación partimos a la inspectoría de trabajo y al final la de infesoría del pueblo. Es la realidad. Felicito a todos los que participaron y seremos en las calles protestando. Bueno, allí teníamos el mensaje de Amador Castillo. Bueno, ayer a través de las redes sociales se dieron parte de lo que fueron esas imágenes allí. Por acá nos escribió Eliezer Jiménez, por cierto, nos dice, buenos días, amigos, cumplimos con participar el lamentable fallecimiento del señor Luis Alirio Sánchez, en paz a sus restos, lo dice Eliezer Jiménez. También por acá en otro usuario, también nos habla del aseo para la organización de Almarriera, esto es encaudar, bueno, es el segundo pedido que hacen con respecto a eso. Por acá Margelis pregunta que por qué no se ve al otro compañero. Bueno, por acá por el Instagram no se puede ver, porque obviamente no permite, ¿no?, en las dimensiones. Por aquí nos están pidiendo agua para el tricentenario de Chivacoa, que fue a visitar sus nietos y anda cargando agua. Mira quién apareció por aquí. Ajá. Mira, léalo, léalo, léalo. W de productor, los quiero. Solamente por ahí se ve. Los quiero, dice. A ver, por acá. Solamente por ahí tú lo ves. Adivina quién se despertó. Ajá. Adivina quién. No sabemos. Liliana Camacaro. Ajá. Ajá, buenos días, feliz viernes, estoy activa, disfrutando del programa El Madrugonazo. También Lisbeth Piñán, con los amigos, saludos, Dios me los bendiga, grandemente desde Urachiche, se les quiere. Buenos días, buenos días, que se saben ustedes del pago del bono vacacional de maestros estadales. No sabemos nada. Creo que las informaciones son pocas sobre eso. Elsa María Rodríguez también nos saluda por acá. Feliz fin de semana nos desea para todos. Otro mensaje nos dice saludos, buenos días, Carlos. Felicita a mi hijo. Hoy recibe el título técnico medio de informática de la de la escuela técnica de la carusieña. Dios me lo bendiga siempre. Felicidades a Fabián Márquez, que hoy tiene, o bueno, hoy recibe el título de técnico medio de informática. Eh, para ver, otro de los mensajes, buenos días, para recordarles que este domingo es la gran carrera del chivo. Ajá. Organizada por el profesor Manuel Naranjo. Como todos los años. Buenos días, Madrugonazo, en sintonía total desde Caudare, organización amanecer, José Luis Betancur. Buenos días, José Luis. Buenos días, feliz inicio del fin de semana, para saludar a mi sobrina, a Marilín Peraza, que está de cumpleaños, le tenemos parrilla, torta y de masa. La queremos mucho. Mira, mira, mira lo que hace por aquí. Buenos días, Betel, un saludo, es Israel Ulacio, desde Turén, para que me salude a la linda y hermosa Nira. Saludos. Es un vecino. Es un vecino, es un vecino. Es un vecino. Claro. Saludos, vecino. Ay, mira, Turén tiene dos calles, ¿o es un vecino? Bueno, nosotros a las cinco de la mañana con trece minutos, también tenemos algunos tweets. Felicitaciones para José David Juárez, por graduación de bachiller, Liceo Trigalito de Caudare, felicitaciones a José David. Por acá por el Twitter, tenemos algunos saludos, bueno, Fran Falcón, nos saluda por acá como siempre, nos dice feliz fin de semana. Fran Falcón que nos traiga café, vale. Debería. Sí. Es oportuno. También por acá al aire mogollón. Hoy le tocaba traer café a Nira y como siempre quedó mal. Por acá dice el aire mogollón, feliz y bendecido viernes. Es gente grande, lluvia de bendiciones y nos se ve una imagen que dice desde el estado Lara. Bueno, solicitan a la ministra de educación, ¿no? Que dé la cara a los obreros educacionales. Se dice que exigen el pago de las vacaciones, uniformes, ayuda escolar y evaluaciones. Queremos pago ya. Bueno, el tema, el tema de los educadores ha sido tendencia toda la semana. Y creo que no se va a detener. Claro, y por eso es que los colegios están aumentando para pagar a los profesores, porque si no, tampoco trabajan tampoco. Claro. Bueno, buen día, solicito vigilante para el área de la piedad, información por el 0414-525-2037. Repetimos a las personas que quieren trabajar como vigilante en la piedad, comunicarse con el número telefónico 0414-525-2037. Buenos días, feliz y bendecido fin de semana. El señor les bendiga a todo el equipo del madrugonazo. Esto lo dice Anaida López. También Orlando nos dice hola desde Perú, aquí en las fiestas patrias. Saludos. Y también nos envían otro mensaje. Muy buenos días, mi amada Venezuela, mi hermoso barquisimeto lindo y querido desde Barranquilla, Colombia. Nos mandan saludos por acá. Feliz viernes. ¿Qué saben del pago de las vacaciones educadores? Nada. Nada se sabe de eso. Y creo que vamos a tener poca información también sobre eso. Y para cumplir con la pausa, saludos a la chilindría de Nira, lo más bello del programa. Buenos días y al excelente equipo de trabajo, un saludo muy especial, mi sobrina bella Gabriela Serreal, está en sintonía desde España, Madrid. Ahí está la foto de la sobrina que está en sintonía del madrugonazo. Saludos. Saludos. Saludos hasta allá. Vamos a esta hora a las cinco, a las cinco de la mañana con quince minutos. Vamos a cumplir con la primera pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con más del madrugonazo a través de Promar Televisión. Y hace también una canción para que vuelvas a tu adhesión. Y ya se va la claridad de mi cabaña. No siento luz en Insumeca Servicios Industriales. Insumeca Servicios Industriales. Yo recomiendo Insumeca Servicios Industriales porque tiene gente que sabe arreglar aire acondicionados. Lo he contratado en mi casa y me ha realizado un buen trabajo. Tienen dos tiendas de refrigeración full de repuestos para todos los equipos de aire acondicionados y neveras. Por ejemplo, tiene compresores de nevera, un tercio, un cuarto, un quinto y un sexto con todo lo necesario para hacer la instalación. Lo mejor de todo es que estarás tranquilo con tus dos veces de garantía. Lo que andas buscando lo vas a conseguir en Insumeca. También arreglamos aires, neveras de las mejores empresas del país. Esta sede está ubicada en la calle cincuenta y cinco entre carrera trece A y trece B. La sucursal en el pleno centro de Barquisimeto, carrera veinticinco, entre avenida Vargas y carrera diecinueve, centro comercial Vargas Plaza. No pierdas esta oportunidad. Insumeca. Servicios industriales. La clínica de mamas de Barquisimeto del doctor Jorge Uribe es una institución modelo en Venezuela con más de veinticinco años de experiencia en el manejo integral de las enfermedades de glándula mamaria. En la clínica de mamas de Barquisimeto del doctor Jorge Uribe, usted tendrá una precisión exacta de su diagnóstico en una sola visita. Oígalo bien, en una sola visita usted tendrá un diagnóstico exacto. Contamos con equipo de tecnología de punta, mamógrafo, semen, prime. ¿Qué no vas a encontrar en otra clínica en Venezuela? Treinta por ciento menos de radiación. A vereda concoria entre quinta y sexta, diagonal al centro comercial Sanmil. Clínica de mamas de Barquisimeto punto com. El doctor Jorge Uribe. Oiga, amigo, señora, ¿desde cuándo usted no visita el odontólogo? Ah, por eso le recomiendo el Centro Médico Odontológico Tarazona Martínez, que contamos con excelente atención a nuestros pacientes, con tratamiento enfocado a la salud bucal. Los doctores Jaime y Milagro Tarazona, especialista en servicio en tratamiento de enfermedad de las encías, sangramiento de encías, movilidad dental, sensibilidad dental, cambio en la posición de los dientes, ortodoncia, cirugías dentales, restauraciones estéticas, prótesis fijas y removibles, limpiezas dentales, blanqueamiento, tratamiento de conducto y son más de veinte años de experiencia en esta área. Por eso le recomendamos el Centro Médico Odontológico Tarazona Martínez. ¿Ah? Estamos ubicados en la Avenida Los Abogados, esquina de la calle diecisiete. Venga, venga al Centro Médico Odontológico Tarazona Martínez y sonríale a la vida, porque es que una sonrisa, una sonrisa lo dice todo, ¿verdad? Atención, mucha atención, Triple Gordo tiene nuevo ticket, ya está en la calle, el ticket verde para el sorteo del primero de agosto. No lo quieres, ya puedes comprar el nuevo ticket de Triple Gordo, que tiene un premio muy gordo de quinientos mil dólares o su equivalente bolívares como tú prefieras. Venga entre mi gordo y cambia tu vida. Con Javier en la alcaldía. Más de doce mil niños celebraron en el parque exposición Teodoro Herrera Subillaga el día del niño. La población de Río Tocuyo celebró sus fiestas patronales. El programa Mujeres al Día, desarrollado por la fundación del niño, llegó a quebrada arriba. Síguenos en arroba Torres Piso Alcaldía y arroba Javier Oropesa Álvarez en Instagram. Alcaldía de Torres, haciéndolo bien. El madrugonazo, el primer matutino informativo del país. Nadie lo hace mejor. Estoy sintiendo por ti. Estoy sintiendo por ti. Oye, tú haces que yo me enamoré. Olví de las otras flores que tengo de mil colores. Con una floresta como tu alba. Soy solo, pero con todo. No te me escapa ni aunque este mundo se acabe. Y cada vez en mi memoria que se grave. Cinco de la mañana, veinte minutos, estamos de vuelta con más del madrugonazo a través de Promar Televisión. Por acá por el Instagram nos siguen enviando algunos saludos. Carmen Josefina nos desea feliz fin de semana para el equipo. También nos dice el aire mogollón que el aumento de los colegios no tiene nada que ver con el pago de los empleados públicos. No, 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 sí, es verdad. De los empleados públicos, obreros y docentes y administrativos. No, lo que BTR recibe referencia es que evidentemente tiene que ver el pago para los empleados públicos, en este caso para los docentes, los obreros, los empleados públicos. Pero él hacía referencia a que se está viendo el caso en estos momentos también en el medio de la educación, que los colegios privados al hacer estos aumentos, o bueno, presumimos nosotros que los aumentos también se van a ver reflejados en el aumento del sueldo para los distintos profesores. Porque así como los empleados públicos, los profesores del sector público hoy dicen que no van a volver a las aulas, sino son pagadas sus vacaciones, los profesores del sector privado, si no ven una remuneración adecuada para sus labores. No, no, no. Tampoco van a continuar. Claro, claro. Y la última información que teníamos nosotros el año pasado, en diciembre, que eran más de diez mil educadores que habían renunciado, que se habían ido del país en el estado Lara. Sí. Así que bueno, este tema, este tema es largo. Por acá, bueno, fíjate que después nos dice, el sector privado tiene su sistema y el público es el estado. Dependemos del ministerio. Todos somos ahora dependientes del pago por la UNAPRE. Todos. También nos dice por acá, buenos días para el gran equipo del madrugonazo, Rosemaría Parra. Por acá también nos están diciendo, bueno, Orlando nos envía también saludos por acá por el Instagram. En otro de los mensajes a ver, buenos días. Nos dice Liz Los Ángeles, hoy es viernes de horóscopo. También nos está diciendo por acá, Orlando dice que gracias a Dios, Víctor dejó gente con talento acá en el estudio, nos envía saludos y bendiciones para todos. Por acá también nos están diciendo que, a ver, muy buenos días, bendiciones, nos envía Soluciones Dubái, otro de los mensajes que también nos llega hasta ahora. Bendecido día y bendiciones para todo el equipo del madrugonazo este fin de semana, de verdad, vestidos muy serios. Mira Carlos, por aquí nos están solicitando la información que qué pasó con el espectáculo, el show del Puma, José Luis Rodríguez, y aquí en un comunicado vamos a colocar sobre las personas aquí. Mira. Este es un mensaje para la gente de Barquisimeto, nuestro querido Barquisimeto. Lamentablemente, las conexiones de vuelo fueron imposibles para llegar hasta ustedes y simplemente vamos a posponer la fecha de Barquisimeto. Las personas que compraron las entradas, manténganlas porque vamos a hacer ese show. No sé la fecha todavía, pero lo vamos a hacer si Dios quiere. O sea que algún día tendremos esas conexiones directas con Venezuela para encontrar los vuelos necesarios para llegar hasta ustedes. Pero en fin, estoy aquí en Buenos Aires, en un programa de televisión muy, muy importante, muy bonito, canta conmigo ahora, con Marcelo Tinelli, en el Canal 13. O sea que eso, por eso estoy también en Buenos Aires. Pero no pierda la fe y la esperanza de que nos vamos a ver en Barquisimeto. Dios me lo bendiga. Gracias por la comprensión. Chao. Hola amigos. Bueno, esa es la información, la información del Puma José Luis Rodríguez por la suspensión del show, el espectáculo en Barquisimeto. Que iba a ser mañana. Nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos sin escuchar la canción, tengo derecho a ser feliz. Bueno, también por acá Amanda Suárez nos desea bendiciones para todos. Pedro Luis también nos dice buenos días. ¿Cuándo el gobernador pensará meterle luz al puente de Macuto? También nos dice por acá buenos días. Buenos días, un saludo al señor Leo de Carora. Buenos días, feliz inicio del fin de semana para todos. Feliz viernes, amigos del Madrugonazo. Saludos de Reina Seguerí desde el Roble, calle de Carora. También Carlos Valles Pérez nos desea buenos días. Feliz viernes, sí. Y también nos envía saludos a través de arroba el madrugonazo. Vamos a leer por acá algunos tuits en Ira que tenemos igualmente que nos han llegado a esta hora. Habíamos tenido pendiente uno por acá. Este que tenemos por acá es un, bueno, nos dice la Erema Goyón que es para brindarle el apoyo a su amiga Mili, que es importante, que supone una dificultad de salud. Una vendimia este 30 de julio. Es, ¿va a ser dónde? En Patarata, tengo entendido. Patarata. Sí, en la cancha, en la cancha, bueno, en este caso, en la cancha de béisbol, en el campo de béisbol de Patarata, habrá un cuadrangular de esos bolos, y bueno, se van a estar también teniendo alguna vendimia, en dulces, en helados, talento en vivo, actividades para los niños, todo a beneficio de Milagros Pacheco. Nos envía esto en la Erema Goyón. Esto va a ser el 30 de julio, es decir, mañana. También por acá nos envían esta foto. Carlos, ya tenemos, sí, señores, ya tenemos a través de Proinca, canal número seis, cubriendo todo el municipio Morán y el Tocuyo, Jennifer Pérez. Buenos días, Jennifer Pérez, desde el Tocuyo. Excelente día, muchachos, así es BTR, Proinca acá en el Tocuyo, donde pueden sintonizar Promar Televisión, y por supuesto, el Madrugonazo. Te cuento BTR que Proinca estará esta semana en distintos eventos que se realizarán en la ciudad de Barquisimeto, y con muchas sorpresas para quienes vayan a visitar, su están, así que pueden identificarlos con su híglo verde. Ahora sí, comenzamos el día de ayer. ¿Cómo dices? Esperando la cena navideña de Proinca, que no me invitaste eso, Jennifer. Ah, bueno, ya falta poco para diciembre, no te preocupes, para que vuelvas al Tocuyo, que aquí te esperamos. Bueno, ahora sí, comenzamos el día de ayer, acá en el Tocuyo, se recibió la visita de cuatro mil voluntarios que se dieron cita a las afueras del hospital doctor Egidio Montesinos, para realizar una actividad social denominada Cerca de Ti, donde se recibieron gran cantidad de personas para obsequiarles un sopaso, actividades recreacionales para los niños, cortes de cabello gratis, pintacaritas, y mucho más. Esta actividad, pues, hoy también estará de nuevo a las afueras del hospital doctor Egidio Montesinos, para aquellas personas que no pudieran estar, es completamente gratis, así que hoy a partir de las ocho de la mañana, pueden reunirse allí para disfrutar de un día diferente. Pero vamos a dejar que sean los líderes de la organización y que nos cuenten un poco más la información. Buenos días, estamos acá en la comunidad del Tocuyo, en la zona del Tocuyo, estamos contentos con la actividad Cerca de Ti. Tenemos más de cuatro mil voluntarios que se han dado cita para impactar cada comunidad, para llevar una mano amiga, y estamos acá con el pastor Jason Hernández en la comunidad del Tocuyo. Así es, pastor Pedro, nos sentimos muy contentos porque durante el día de hoy, en esta jornada maravillosa, una jornada altruista, patrocinada por nuestra iglesia, ha sido desgrata bendición para todos nuestros integrantes de esta comunidad. Hemos tenido jornadas de vacunación, jornadas de corte de cabello, jornadas de atención médica gratuita, bueno, un sopaso, y gran cantidad de actividades con la intención de decirle a todas las personas de esta comunidad que sonrían porque Dios cree en nosotros. Ese es el mensaje que tenemos para ellos y esperamos que esta labor sea de grata bendición para todas aquellas personas que han estado participando de la misma. Tocuyo también, BTR, siguen los problemas con el agua. Más de cuatro días sin sistema de agua por tuberías en el centro de la ciudad, donde están la mayoría de la concentración de comerciantes en sectores como Pío Tamayo, Federico Peraza Yepes, La Corpahuayco, Caja de Agua, La Concordia, entre otros, se encuentran más de cuatro días sin el sistema de agua por tubería. De esta manera, pues, le invitamos a Idolara a poder hacer un chequeo, ya que la reactivación del agua en el sector llega cada dos días, por lo cual, pues, aún sigue problemas afectados, problemas que vienen afectados por el sistema de bombeo número 72 de acá. ¡Gracias! Nada de nada. Lo dice Carlos Luis Gutiérrez. Nosotros vamos a cumplir con otra pausa a las 5 de la mañana con 30 minutos y enseguida estaremos de vuelta con más. Y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me... Insumeca Servicios Industriales. Insumeca Servicios Industriales. Yo recomiendo Insumeca Servicios Industriales porque tiene gente que sabe arreglar aire acondicionados. Lo he contratado en mi casa y me ha realizado un buen trabajo. Tienen dos tiendas de refrigeración full de repuestos para todos los equipos de aire acondicionados y neveras. Por ejemplo, tiene compresores de nevera, un tercio, un cuarto, un quinto y un sexto con todo lo necesario para hacer la instalación. Lo mejor de todo es que estarás tranquilo con tus dos veces de garantía. Lo que andas buscando lo vas a conseguir en Insumeca. También arreglamos aires, neveras de las mejores empresas del país. Esta sede está ubicada en la calle cincuenta y cinco entre carrera trece A y trece B. La sucursal en el pleno centro de Barquisimeto, carrera veinticinco, entre avenida Vargas y carrera diecinueve, centro comercial Vargas Plaza. No pierdas esta oportunidad. Insumeca. La clínica de mama de Barquisimeto del doctor Jorge Uribe es una institución modelo en Venezuela con más de veinticinco años de experiencia en el manejo integral de las enfermedades de glándula mamaria. En la clínica de mama de Barquisimeto del doctor Jorge Uribe, usted tendrá una precisión exacta de su diagnóstico en una sola visita. Oígalo bien, en una sola visita usted tendrá un diagnóstico exacto. Contamos con equipo de tecnología de punta, mamógrafo Siemen Prime, que no vas a encontrar en otra clínica en Venezuela. Treinta por ciento menos de radiación. Avenida Concoria entre quinta y sexta diagonal al centro comercial Zambil. Clínica de mama de Barquisimeto punto com del doctor Jorge Uribe. Oiga, amigo, señora, ¿desde cuándo usted no visita el odontólogo? Ah, por eso le recomiendo el Centro Médico Odontológico Tarazona Martínez, que contamos con excelente atención a nuestros pacientes, con tratamiento enfocado a la salud bucal. Los doctores Jaime y Milagro Tarazona, especialista en servicio y tratamiento de enfermedad de las encías, sangramiento de encías, movilidad dental, sensibilidad dental, cambio en la posición de los dientes, ortodoncia, cirugías dentales, restauraciones estéticas, prótesis fijas y removibles, limpiezas dentales, blanqueamiento, tratamiento de conducto y... Son más de veinte años de experiencia en esta área. Por eso le recomendamos el Centro Médico Odontológico Tarazona Martínez. ¿Ah? Estamos ubicados en la Avenida Los Abogados, esquina de la calle diecisiete. Venga, venga al Centro Médico Odontológico Tarazona Martínez y sonríale a la vida. Porque es que una sonrisa, una sonrisa lo dice todo, ¿verdad? Atención, mucha atención, Triple Gordo tiene nuevo ticket, ya está en la calle, el ticket verde para el sorteo del primero de agosto. No lo vienes, ya puedes comprar el nuevo ticket de Triple Gordo, que tiene un premio muy gordo de quinientos mil dólares o su equivalente en bolívares. Como tú prefieras, venga el Triple Gordo y cambia tu vida. Con Javier, en la Alcaldía. Más de doce mil niños celebraron en el Parque Exposición Teodoro Herrera Subillaga, el Día del Niño. La población de Río Tocuyo celebró sus fiestas patronales. El programa Mujeres al Día, desarrollado por la Fundación del Niño, llegó a Quebrada Arriba. Síguenos en arroba Torres Piso Alcaldía y arroba Javier Oropeza Álvarez en Instagram. Alcaldía de Torres, haciéndolo bien. El Madrugonazo, el primer matutino informativo del país. Nadie lo hace mejor. Cinco de la mañana, treinta y cuatro minutos, estamos de vuelta con más del Madrugonazo a través de Promar Televisión. Recibimos un Twitter, que lo tenemos por acá en pantalla. Este es de parte de Carlos Sonmogollón. ¿Qué nos dice por Twitter? Buenos días, este árbol está a punto de caerse y de tumbar parte del cabriado eléctrico. Esto es la organización del Obelisco, carrera veinticuatro, entre cincuenta y cinco y cincuenta y seis. También por acá por el Instagram nos están diciendo saludos cordiales. Carlos BTR, auxilio. Sigue el tubo roto de agua potable, avenida veinte, entre calles tres y cinco, tercera etapa de la urbanización Rafael Caldera. El llamado a Hidrolara, avenida veinte, entre calles tres y cinco, tercera etapa de la urbanización Rafael Caldera, BTR. Sí, nos están escribiendo a través del WhatsApp del Madrugonazo a los amigos que quieren comunicarse con nosotros. En la pantalla de Promar Televisión, en la parte derecha superior está el QR. Solamente lo escanean e inmediatamente caen en el WhatsApp, en el chat del Madrugonazo. Buenos días a todo el equipo de Promar. Hacemos un llamado al gobernador y al alcalde que por favor arreglen y asfalten la calle cinco, entre carreras uno y dos, de la zona industrial tres. Las empresas activas pagan sus impuestos. Los vehículos hacen maniobras para pasar hasta cuándo. Bueno, gracias, ahí está la fotografía, vamos a colocar bien la fotografía, para que uno de los... Tiene que haber un consojal, tiene que haber uno de los VCH, tiene que haber alguien que le informe al alcalde sobre la problemática de las zonas industriales que pagan los impuestos y muy altos. Bueno, sí, señores. No creo que lo sepa desde la zona industrial. Bueno, ellos pagan muchos impuestos y altos. Por eso es que la gente dice, pagamos los impuestos pero queremos verlos inmediatamente, que tengan las calles arregladas, tengan la iluminación, tengan seguridad. Bueno, ya tenemos listo a través de ProInca, canal número seis. El municipio Jiménez Quibor. Hoy es viernes, viernes, Oscar Aguilar. Y el domingo es treinta y uno. Sí, finalizando el mes de julio. Buenos días, Oscar. Sorprendanme, muchachos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un saludo a todo el equipo y un saludo a todos centro-occidente desde Quibor, municipio Jiménez, su amigo Oscar Aguilar. Bueno, comenzamos con una buena noticia. Ayer reportábamos un terrible accidente que estaba involucrada la niña Luciana Hernández, de tres años de edad. Podemos decir que gracias a las colaboraciones y las colaboraciones de todo el pueblo jimenense, la niña está en franca recuperación. Salió del cuadro de gravedad que tenía, milagrosamente todas esas oraciones funcionaron y está evolucionando muy bien. Mucha preocupación ayer por esta situación de la niña. Hoy podemos decir con confianza y con fe de que ha superado la parte grave y está en plena recuperación. Comenzamos con el reporte de hoy, 29 de julio, y comenzamos también con los problemas de hidrolara que venimos arrastrando desde hace tiempo. En este caso vamos a mostrar las imágenes de la Ceiba 2. Esta calle principal de este sector es una vía muy principal porque ya que comunica en esta misma línea el sector del estadio, la Ceiba, el Cajuaral, la Ceiba 2, la Ceiba 2 y Arenales. Ayer cayó una lluvia en la ciudad y mire cómo están las calles intransitables de esta zona que es bastante transitable, repito la palabra, y que el estado de grave que está esta avenida principal que comunica todos estos sectores anteriores. Así que ya saben, la gente de la gobernación de hidrolara, atención, los huecos y las filtraciones hacen estrago en esta vía. Pasando a otra denuncia, igual que la primera, tenemos que en la calle 8, entre avenidas 8 y 9, también hay un bote de agua bastante profundo. Ya también el deterioro de las calles se ve a simple vista, vamos a observar las imágenes. Y definitivamente pues me estaban comentando que ayer en el momento que nosotros hicimos las tomas, al finalizar la tarde estaba llegando la gente de hidrolara para arreglar este bote de agua. Pero ahí están los huecos, siguen los huecos allí. Así que atención a la operación Bacheo para que incluya a estos sectores tan importantes del municipio en esa fase la 2 o la 3. Muchachos, ya para finalizarles, quiero comentar que mañana 30 de julio, el programa Lo Nuestro, que dirige un gran locutor de Kibor, llamado Oscar Aguilar, llega a sus dos años. Un programa que enaltece el gentilicio, las costumbres, las tradiciones, la historia de nuestro pueblo. Bueno, orgulloso de ser Kiboreño, dos años al aire, con el apoyo de los patrocinantes y de los oyentes. Quiero agradecer entonces la audiencia y el trabajo que venimos haciendo por nuestro municipio. Así que mañana se celebra lo grande con premios, concursos y una gran actividad, un compartir allí en la cabina de Espérides 88.7. Muchachos, ¿alguna pregunta? Y la celebración, Oscar, la celebración a qué hora es? La pregunta es si estamos invitados. Ya mañana es sábado, nosotros podemos ir mañana. Ok, mira, Carlos R, Carlos y D.R., en la segunda foto que estamos viendo allí, allí se observa las cárcavas. Esa es la intención de la fotografía, una fotografía del maestro de la magia de imágenes, Iván Herrera97, lo pueden buscar en Instagram. Y allí se ven, no es visible porque se le colocó un montaje, las cárcavas, unas hundiciones que tenemos en el municipio que han sido, han proyectado muchísimo al turismo en nuestro municipio. Así que cordialmente invitados mañana para lo nuestro con Oscar. Todo muy bien, Oscar, todo muy bien. Oscar, tú estás como la gente del gobierno, todo está muy bien, pero la pregunta que te hicimos, Oscar. La pregunta la tiene en sus manos la Ingeniera Limbar Pérez. No, 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 de la celebración, de la celebración. Bueno, mañana se pueden acercar a la emisora y un pequeño compartir, un pequeño compartir, oyeron. Mira, Oscar, lo que es la culpa, te preguntamos una cosa y respondiste otra. Sí, sí, verdad, eso se llama... Lo que es la culpa. Evadir el tema, ¿verdad, amigos? Es torero, pa'quirri. Oye, Oscar, matao, matao. Muchísimas gracias, Oscar, y felicidades también por ese segundo aniversario del programa. Un abrazo hasta aquí, hora. Saludos. Gracias, amigos. Oscar Aguilar. Tenemos por acá a esta hora, a las 5 con 41, tenemos un tuit. Fíjate lo que dice Fran Falcón. BTR, BTR, no tengo gasolina para llegar hasta Promar, pero ahí está el café, te mando una foto. Cuando vaya, le llevo empanadas. El viejo truco indio. Ese era el viejo truco indio. No tengo gasolina. Bueno, por acá también por el Instagram, nos están diciendo en otro de los mensajes. Nos dicen que siguen haciendo el llamado a Hidrolara por un bote de agua al final de la calle 1. Inicio de la calle 2, de la urbanización La Concordia, ya se dañó el pavimento, dicen por acá. Bueno, BTR, ¿a dónde nos vamos? Bueno, ahora sí, a través de Boom Solution, hacemos contacto con el municipio Torres, con Carora. Muy buenos días, Aracelis Condes. Buenos días, Aracelis Condes. Tenemos contacto todavía con Aracelis Condes a través de Boom Solution. Bueno, mientras tanto, por acá, sí, por acá, por el Instagram, nos están diciendo que buenos días desde el Eneal. Señores de la Alcaldía de Crespo, ¿cuál será la solución para el problema de la inundación de la vía hacia el caserío El Toro? También nos envían saludos desde Maturín, en otro de los mensajes que recibimos por acá. Nos estaban hablando de la situación del sector. Este es el sector Francisco Tamayo, la urbanización Francisco Tamayo. Dice, ganó el gobernador y el alcalde. En campaña ofrecieron el tendido eléctrico y hasta la fecha, nada de nada. Dicen que campaña fue fotos y fotos. Después que ganaron, se olvidaron del proyecto de electricidad. La concejala, Marta Leal, tiene conocimiento, es vecina del sector, pero hasta allí quedó. Por acá, también por el Twitter. Porque nos envían realmente a través del chat del madrugonazo. Feliz día para todos, porque no todos son malas noticias. Lo invitamos para este domingo en el anfiteatro de Santa Rosa. Para la vida, la vida suena a partir de las dos de la tarde. No te lo pierdas, porque no te lo vamos a contar. Aquí está el post, el afiche de lo que será esta actividad. En Santa Rosa, la vida suena. Bueno, eso es este fin de semana. También por acá, por el Twitter. Nos envían Liliana Camacaro. Diez nuevos viviendas fueron entregadas por el gobernador. Nos envía la foto, esto es en el municipio Urdaneta. También por acá, Enrique Nofrieti. Buenos días, saludos. Excelente fin de semana. Dios los bendiga. Invítan al gobernador al programa. Así se enteran todos los problemas que hay en el Estado. Mire, por aquí está, nos envía Yegni. Buenos días, para saludar a Johnny Rodríguez de parte de su novia, que lo quiere mucho. Ah, bueno. Carora, me está rayando. Sí, sí, sí. Ahora sí, ya tenemos contacto con el municipio Torres, Carora, Araceli Esconde. Buenos días, Araceli. El gremio docente salió a la calle este día jueves para protestar el pago incompleto del bono vacacional. En esta oportunidad estamos haciendo un llamado nacional. ¿Por qué? Porque el día viernes 22 le pagaron a los docentes con salarios viejos. La ONAPRE decidió hacer su instructivo con los salarios viejos. Hoy estamos nosotros aquí protestando, protestándole a la ONAPRE y diciéndole no estamos de acuerdo, necesitamos el pago de nuestras vacaciones completas. Nosotros somos pueblos trabajadores. Yo di 30 años de mi vida esperando las vacaciones, el bono vacacional para comprar medicina. Y esta es hora que nos dieron fue 100 bolívares, fue lo que nos dio esta bendita oficina. Así que le hacemos un llamado muy respetuoso al presidente Maduro para que revise esa oficina y la derogue. Yo protesto en forma general por todo el acoso y maltrato que nos ha dado el gobierno desde que se inició, porque esto no viene de ahorita, viene desde hace mucho tiempo. Uno de los factores más negativos que hemos tenido nosotros en nuestra época como educador, yo tengo 34 años de jubilación, ha sido este gobierno que ha sido totalmente fracasado. Maestros y personal docente y administrativo de las diferentes instituciones pertenecientes al Ministerio de Educación se mantendrán en la calle y prometen no volver a las aulas si no se les paga por completo el bono vacacional y sus pagos pendientes. Para Noticias en Redes Venezuela, en alianza con El Madrugonazo y Promar Televisión, les reportó Aracel Iscondes. Gracias a Aracel Iscondes desde Carora, el municipio de Torre, por la información y el pase de todos los días. Bueno, a las 5 con 46 minutos, vamos con otra pausa comercial y en seguida estaremos de vuelta con más. Todo lo que necesitas está en un solo lugar de Cabudare, la granja Bodegón, víveres, carnes, charcutería, productos nacionales e importados, con una grandiosa calidad, variedad y excelentes precios. Para tu hogar tenemos lo que necesitas, televisores, colchones, ferretería, aires acondicionados y más, también juguetes para los pequeños de la casa. Sigue nuestras promociones en redes sociales a arroba la granja Bodegón, tu Bodegón favorito en Cabudare. Amanecer Amaneció El sol calienta Es el café y su aroma lo que me despierta Amanecer Amanecer Y trabajar cada mañana Porque en mi tierra tengo fe Y que sabroso es despertar Con el aroma de un café Amanecer El mundo de Pedro y Pablo, vuelve el rodillo más grande de Venezuela Más de 18 tipos de corte con el mejor sabor para toda la familia De lunes a domingo, podrás disfrutar de una espectacular piscina Diviértete en familia y a gozar de sus enormes instalaciones Esto solo lo puedes encontrar en el mundo de Pedro y Pablo Llega a Venezuela el poder de la batería autobotriz número uno del mundo Baterías Duracell Llega de la mano de Atlantis Hogar, distribuidor autorizado al Bayor y al Detal Atlantis Hogar cuenta con las baterías para toda clase de vehículos Las baterías Duracell son 100% libres de mantenimiento Baterías Duracell de la mayor amperaje del mercado Las baterías Duracell cuentan con 18 meses de garantía Haga una compra inteligente con las baterías Duracell y usted tendrá poder de durabilidad Que con otras baterías no tendrá Donde puedo comprar esta maravillosa batería en Atlantis Hogar en la avenida Lara con avenida 20 Y en más de 100 puntos de venta en todo el centro occidente del país Baterías Duracell, elige la que tu vehículo necesita, elige la que te mueve Centro Comercial Nuevo Siglo Ah, Nuevo Siglo Una nueva forma de comprar todo para tu hogar Visita nuestra tienda y encuentras lo mejor Cosméticos, charcutería, limpieza, víveres, muebles, farmacia Farmacia Nuevo Siglo Cerca de tu casa está una y mucho más Todo lo que necesites en un solo lugar Somos una tienda física y online Más de 10 tiendas al servicio de la comunidad Pronto en Cabudare y pronto en Turén y Guanare Tienda Nuevo Siglo con su sede principal a 60 metros del Hospital Central Antonio María Pineda Tienda Nuevo Siglo Una nueva forma de comprar todo para tu hogar El Madrugonazo El primer matutino informativo del país Nadie lo hace mejor El Madrugonazo 5 de la mañana 50 minutos Estamos de vuelta con más del Madrugonazo A través de Promar Televisión Recibimos un tweet de Guioglia Cabrera Nos dice buenos días Por favor Atención Macías Mujica Bloque 9 El día 7 de julio Se hizo el pedido Sin gas más de una semana Y la respuesta es que El único camino que surte Está en operativo Sin información suministrada En la sede de gas Lara También Wilmer Sequera Nos dice buenos días Ayer acompañamos a los educadores Todos los funcionarios De la administración pública Alcaldías y gobernación Que somos víctimas de sueldos de misera y hambre Lamentamos la acción policial Pero el pueblo unido a sus trabajadores No lo detiene nadie Lo dice Wilmer Sequera También en efemérides Hoy se cumplen 55 años De los 35 segundos Que Caracas nunca va a olvidar El terremoto en la capital El 29 de julio de 1967 A las 8 y 5 de la noche El suelo caraqueño se sacudió Aunque fue por pocos segundos Las consecuencias fueron devastadoras Esto fue la capital También por acá Nos envían otro tweet Bueno Wilmer Sequera También tenemos esto Oscar El taller de lenguaje corporal Mira de Víctor Canelo Taller de lenguaje corporal Esto va a ser mañana Bueno el domingo que brinde De 10 de la mañana a 2 de la tarde Va a ser acá en la posada de la Segoviana Acá en la urbanización Nueva Segovia Deja una frase que dice Si quieres entender a una persona No escuche sus palabras Observa su comportamiento Incluye refrigerio, material PDF y certificados Taller de lenguaje corporal De Víctor Canelo Que mira que haces tu Si te miras así Oscar Mira Ah tu vas a estar allí presente Ay Dios Ahora Oscar nos van a analizar a nosotros Eso si da miedo Bueno Carlos Por aquí nos están enviando A través del chat del madrugonazo Buenos días madrugonazo Para que me complazcan A mi sobrino Herbert Alejandro López Hoy de cumpleaños Se encuentra en Alemania También por acá Ahí está que también un post Que le dice Caminarte en contra del maltrato Animal La concentración Frente al gimnasio cubierto Jacinto Lala A las nueve de la noche Nueve de la mañana Corrijo A las nueve de la mañana Mañana sábado Treinta Bueno si señores Ya tenemos a través de Boon Solution Tenemos contacto de nuevo Con el municipio Torres Carola Ahora con Jocelyn Álvarez Buenos días Instituto Nacional De Transporte Terrestre Lleva a cabo Un operativo De orden Del transporte público En la ciudad Con la finalidad De hacerles cumplir Las leyes de tránsito Y medidas de bioseguridad Para la protección Del COVID-19 En el operativo Que inició este jueves En la parada De la plaza Cecilio Subillaga También forma parte Fontur Con el propósito De familiarizar A los transportistas Con la nueva modalidad De pago del pasaje De manera digital A través del sistema Patria Se pudo conocer Que se estará vigilando Que se cumpla El pago del pasaje Sin cobros Que no estén establecidos T.D. Noticias en redes En alianza Con el madrugonazo Promar Televisión Jocelyn Álvarez Gracias a Jocelyn Álvarez Será hasta el lunes El reporte Desde Carora Municipio Torre Por el Instagram Nos dice Buenos días Carlos Para que por favor Al personal de médicos cubanos Del CDI de Cruz Blanca Lo que les dan de almuerzo Es arroz blanco solo Me da pena ajena Lo dicen por acá Por el Instagram También por acá Otro de los mensajes Que vamos recibiendo Sí, ya lo leímos Ese mismo mensaje También nos está diciendo Que la organización Marisa El alumbrado público Es nulo Al igual que la plaza Este es el número De un poste Que tiene más de 10 años El bombillo quemado 26197 Gracias y Saludos Nos dicen por acá Por arroba El madrugonazo Por Instagram Por cierto Por el Instagram Recuerden que hay 3 concursos Que lo hemos dicho Tenemos 7 premios El día de hoy Tenemos el Como hamburguesa De la granja Bodegón Que es un Como hamburguesas De pollo Que se va el día de hoy Tenemos 5 ganados Allí tenemos la imagen Del como hamburguesa De pollo Este es de la granja Bodegón Tenemos 5 ganadores Del mundo de Pedro Y Pablo Tenemos 5 ganadores Ahí está 5 ganadores Eso parece un Thomas Hobbes Se parece así Si parece un Thomas Hobbes Si quieres vamos y lo averiguamos Si señor Si No hay ningún problema No tu no esta coronera No tu me dijiste que era vegetariana Vegana y allá no Ah Ella es vegana Ah si Si señor Ah bueno Si yo también Y tenemos también Un ganador Cortesía de Ángel Barber Tenemos un corte de cabello Para caballeros 7 premios El día de hoy A las 6 y 20 Aproximadamente Estaremos dando los 7 ganadores Cuando el departamento De marketing y mercadeo De Oscar Torres Pueda Es importante No omitir Ninguno de los pasos Para no perder la oportunidad De llevarte Uno de esos premios Es fácil Solamente tienes que Colocar tu nombre Tu apellido Tus cuatro últimos números De la cédula Y estás participando A triunfar Por acá por el Instagram Por cierto Nos están diciendo Que felicitemos Bueno Nos envían saludos Para todo el equipo Y nos envían también bendiciones Y nos dicen Que quieren felicitar A todos los estudiantes De quinto año Del liceo Hermano Juan Que hoy reciben Su título de bachiller Esto lo dice Cruz Mario Bueno felicidades Para todos También nos están diciendo Que quieren hacer Un llamado a las autoridades Para que nos surtan Más de agua A la trinidad Sueltan el agua Con poca presión Y no dura ni tres horas Cada ocho días Solo los sábados Y los domingos Mira Liliana Camacaro Apareció Dice yo nunca he ganado nada Pero ella no escuchó Lo que dijo Douglas Bueno mientras tanto Que le explicas A Liliana Camacaro Aquí nos están enviando Buen día Seguimos a la espera Para que limpien La calle de la zona industrial Uno Carrera tres Con calle veintinueve y treinta Hay demasiada basura Acumulada No se aguanta El mal olor Se lo manda a Lisandro Y ahí está la fotografía De la zona industrial Miren Eso pagan impuestos Esto es durísimo Carlos Para que sepan Pagan impuestos Del CEMAP Del CENIAC Generan empleo Producen por el país Esto tienen que arreglarle Porque ellos tienen que tener Los impuestos que están pagando Tienen que tener por lo menos Sus calles bien Alumbrados Y seguridad Y los servicios públicos Ahí está la fotografía Carlos Mira la fotografía Que le están enviando De ese sector De ahí De la zona industrial Vamos a ver Ahí está Mira, 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 mira Sí Ahí están Las calles de la zona industrial Que están La gente se está quejando Sobre todo Los empresarios Porque está muy mal estado La vía de penetración De la zona industrial Bueno Esperemos que Escuchen el llamado A los órganos competentes Porque como tú dices Ellos pagan demasiados impuestos Como para que no tengan Siquiera los servicios En óptimas condiciones También nos dicen por acá Que en el pueblo de La Pastora No hay agua Eso queda la parroquia Cecilio Subillaga En el municipio Torres También nos están viendo por acá Que felicitemos A los trabajadores De Solution Computer Por sus 20 años Felicitaciones para todos Sus trabajadores También feliz y bendecido día Para el equipo del Madrugonazo Nos escribió por acá Yadze Terán Por aquí nos está escribiendo A través del WhatsApp Del Madrugonazo Ramón Abreo De Atlantichop Que es la batería Duncan Y la batería Y los bombillos Lo alumbrado Piquen Por favor Que instalen reflectores De alumbrado Piquen Que le dé garantía Perfecta En el puente de Macuto Ahí lo que es el Macuto Que está muy oscuro De verdad Debe colocar Lo que es Piquen Que tiene garantía De dos años En el puente Y en todos lados No, no, pero el puente Eso está muy oscuro Todo está oscuro Todo Barquisimeto Está oscuro No, no, no Pero vamos a hablar Del puente de Macuto Que está muy feo Muy feo Bueno Mira Yo voy a dejar Que esté en tus manos Esto Liliana Camacaro Dice Yo lo escuché Estaba teniendo Mi perrito ¿Qué pasó? Bueno Liliana Camacaro ¿Cómo que le dicen A Douglas? Chespirito Quebró las tazas Quebró las tazas Que regalaste Liliana Camacaro Dos Las dos Quebró dos Quebró la de Oscar Y la mía Bueno Quebró dos Ahí te la dejo Buenos días Bendiciones para todo El equipo del Madrugonazo Nos envía por acá También a través del Instagram Otro también Bueno, hablamos también De este del bombín Del poste Nos dicen Felicidades a los alumnos De Raquel Monasterio Su recién su título De bachiller En especial a mi hijo José Miguel Alvarado Quiñones Lo dice Yadira Quiñones Bueno, nos siguen escribiendo A través del WhatsApp Del Madrugonazo Buenos días Saludos a todos Que pasen un feliz Fin de semana Y que la princesa Nira Que mi Dios la cuide Que cada día amanece más bella Desde Carora Jesús Álvarez Yo creo que ya Estaba escuchando Por radio el programa Sí, sí, yo creo Yo creo Que ya estaba escuchando Por radio Por acá nos envía saludos El profesor Franklin Rodríguez También de la zona educativa Nos envía feliz fin de semana Para todo el equipo Bueno, a esta hora Ya a las cinco de la mañana Con cincuenta y nueve minutos Vamos a cumplir con otra pausa Vamos con el himno nacional Pero antes, antes, antes ¿Por qué nos está mandando Eva Karina? Eva Karina Que nos está invitando Por un cumpleaños Hoy cumpleaños Iris Paez Maravillosa tía y amiga Que la va a llevar Al mundo de Pedro y Pablo Ahí está la tía de Eva Karina Que nos está invitando Nos está invitando Por el cumpleaños Ah, bueno, perfecto El cumpleaños Que va a celebrarle a la tía En el mundo de Pedro y Pablo Bueno, ahí estaremos Sector Piscina Bueno, vamos a la pausa Vamos con el himno nacional Y regresaremos Con más del madrugonazo A través de Bromar Televisión ¿Por dónde estamos dos decepcionados? Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi necesaria Si estoy yo Y cómo no Si se me fue mi amor No hay nada De la tía de Eva Karina No hay nada Pero no me llores No hay nada No hay nada No hay nada La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ya es un hecho, todo cambió. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Últimos Días El Últimos Días El Último Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Allí tiene la imagen Esto es este domingo 31 de julio Bueno, esto lo recibimos por el Twitter, BTR También por acá por el Instagram Nos están deseando feliz fin de semana La reconexión que tenemos a través de las redes sociales Igualmente a esta hora Tenemos Alguna de las noticias, pero antes que tenemos Bueno, tenemos aquí una invitación Que nos hacen del Arafes Que es este fin de semana, Oscar Este fin de semana vamos a rodarlo, Nira Esperamos este 30 y 31 de julio A la escritura industrial de INA Y a la industria de automotriz La más grande de Venezuela La Arafes Y ahora en las puertas Para que vengan a disfrutar De más de 700 empresas De nivel nacional, regional Y internacional De verdad que te esperamos Va a tener muchas sorpresas No te lo puedes perder La Arafes 2022 Marquisimientes te espero Hola mi gente, ¿qué tal? Por acá les saludo a Javier Y quiero invitarlos Este 30 y 31 A la escritura de la más grande De todo Y de todo Y de todo Y de todo Y de la Arafes Mi gente, desde el Madruconazo Un saludo muy especial Y hacer contacto Todos Muchas gracias Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Más que un vallenato Y quiero enviarle un beso Y un saludo muy especial A todo mi equipo Del Madruconazo Nos vemos pronto Bueno, sí Esa es una invitación Para este fin de semana Que hay Y de la Arafes En el complejo ferial Bueno, ahí teníamos Esta invitación entonces Muy especial Que nos hacían para todo el equipo Oscar dice Allá estaremos También por acá Nos están diciendo Bueno, nos están preguntando Si el SAIME Ya está sacando cédulas Tenemos entendido que sí Nos habían dicho Que señalan los operativos Por orden Por terminal De número de cédula Estaban atendiendo Las distintas oficinas También por acá Nos están diciendo A ver Darwin envía saludos Para todos sus amigos También para el grupo Del Madruconazo Para toda la familia Del Madruconazo También nos envían saludos Por acá Las cloacas Nos dicen En Macías Mujica Sí, Macías Mujica Sector 2 Calle 13 Cloacas desbordadas Bueno, sí Ahora hacemos contacto A través de Moon Solution Con el Yaracuy Con nuestro corresponsal Ricardo Tarazona Buenos días, Ricardo Sí, buenos días Amigos Del Madruconazo Habitantes De cinco sectores De la comunidad Las Mercedes Ubicada en el municipio San Felipe Del estado Yaracuy Esperan la consolidación De servicios públicos Como ha faltado Aguas hervidas Y servicio eléctrico Desde hace más de 25 años Vecinos de los sectores Coa, Pantanal Santa Cruz De las Mercedes Brisas del Yurubí Los Limones Y 14 de Mayo Manifiestan que siguen Utilizando pozos sépticos A pesar de que se encuentran A menos de 10 minutos Del casco central De la capital Yaracuyana Presentamos la situación De lo que es Que no contamos Con cloacas No contamos Con asfaltado Este El agua Es muy precaria Ya que ya Este A veces hay días Hasta 8 días Sin agua La luz También se va Ya que El sistema De los postes No los tenemos No contamos Con ese servicio Tampoco Bueno Primordialmente Tenemos con la cuestión De la luz Hay que cambiar El transformador Que nos han venido A cambiarlo Problemas de agua Cloacas Las calles Las calles Tenemos prácticamente 14 Vamos para 15 años Totalmente aquí Que prácticamente En pleno abandono No contamos Con servicios De aseo urbano Ningún tipo De servicio Como tal ¿Cuándo fue la última vez Que un alcalde Se metió Para acá Presentó Alguna propuesta Para mejorar Las condiciones De ustedes Nunca Cuando vino El alcalde Royer Antes de quedar Como alcalde E incluso Se comprometió A arreglar Las problemáticas De la comunidad Son horas Que él Ni siquiera En ningún momento Vino a resolver Ninguna de las problemáticas Como tal Otras de las calamidades Que deben enfrentar Los habitantes De estas comunidades Es la ausencia De aseo urbano Ya que el mismo Solo cubre Las principales Vías de acceso Con esta información Retornamos a los estudios Del madrugonazo Por Promar Televisión Ricardo Tarazona Por tu reporte diario Desde el Yaracuy Teníamos ahí Este reporte A las 6 de la mañana Con 11 minutos O por acá Nos están diciendo Feliz viernes Para todos En especial para ti Carlos Los saludos a mi hija Que está en Nueva York Lo dice Felician Grisano También Por acá Están diciendo Yo no me había dado cuenta De eso Que me tienen el café En el vaso plástico Bueno Nos rompieron la taza Me están diciendo Tiene una taza más bonita Si la rompieron Chespirito la rompió ¿Por culpa de quién? De Chespirito ¿Por culpa de quién? De Chespirito Ok De Douglas Sí, sí, sí Por acá nos están diciendo Buenos días Quiero preguntarle Si tienen información De dónde están colocando La tercera dosis De Verosel Es para mi hijo Soy del oeste Bueno, hay que esperar El operativo Porque los operativos Por aquí no está escribiendo El que quedó De segundo lugar Entre los más pichirres Tienen cara De trasnochados Los muchachos Eso lo está diciendo Por Carlos Inira Alejandro Briseño El que quedó De segundo ¿Quedó de segundo? El quedó empatado Pero él dice Que no Que no puede ser Que quedó de segundo Tú sabes que Alejandro Alejandro Briseño Conversamos sobre eso Y llegamos a la conclusión De que eso fue un proceso Viciado Ajá Porque nosotros estamos seguros De que el ganador indiscutible Es Alejandro Menéndez Bueno, bueno Pero esta semana Oscar Podemos lanzarlo de nuevo Ese concurso Para ver Y quita el desempate O tú ganas de nuevo O Alejandro Briseño Gana Eso es Esta semana lo lanzamos Desde ya hago campaña No soy yo Para todas las personas Que van a ver esa encuesta No soy yo Así que bueno Estén atentos Por acá también Nos están diciendo Hola, hola Venezuela Saludos desde Bobare Lo dice Jesús Rojas También por acá Nos está enviando saludos El economista Naudi Pereira Saer Nos dice Por acá por el Instagram También buenos días Para felicitar a CQ Díaz Que está de cumpleaños En el Garabatala Buen día Ayer comenzó el martirio En la licorería El Facho En Rafael Linares Nadie actúa No podemos dormir Los fines de semana Que poder tienen Que no actúan Lo mandan desde allá Desde ese sector Desde Rafael Linares Llegó por quien lloraban ira Lo dicen por acá Por el Instagram Jesús Rojas Feliz Viernes Se dice por cierto A través del Instagram De arroba El amadrugonazo Tenemos la portada Del diario nacional La tenemos por acá Rápidamente Con las noticias Más resaltantes En este par de minutos Antes de la pausa Fallecieron 13 venezolanos En accidente de autobús En Nicaragua También a la parte derecha Empresa argentina Asumió el manejo Del sistema informático Del SAIME Cuba perdió la concesión En la parte baja Docentes protestaron Por segundo día Esto fue en Caracas Un equipo médico Reporta el cuarto caso De un paciente Que se curó del VIH Recibió un trasplante De médula Denuncian irregularidades En la asignación De cupos universitarios Por la OPSU No se van a respetar Los promedios O no se respetarían Dice el diario nacional Derrame petrolero En el río Orinoco Estas son las noticias Más resaltantes Del diario El nacional También tenemos El diario 2001 Vamos a leer El diario 2001 Que tenemos acá La portada principal Mueren 13 criollos En accidente de bus En Nicaragua Lo dice el diario 2001 También hablan Sobre la frontera Dicen que la reapertura Está a patemingo El canciller designado Por Petro Se reunió en Táchira Con Freddy Bernal En la sede De la gobernación Y también con el homólogo Con el canciller De la república También en la parte baja Con la mira en agosto Terminales terrestres De Caracas Esperan que la temporada Vacacional active La movilización De usuarios al interior Son las noticias Más resaltantes De el diario Dos mil Uno Bueno Carlos Ante irnos para el corte comercial Buenos días Madrugonazo Saludos a todo el equipo Para que me feliciten A mi sobrina Yaesemari Torres Alvarado Que ayer fue su acto De bachiller Que Dios la siga bendiciendo Que cada día Una de sus metas Que se prepara Que su tío Que se prepare Que su tío Julio Alvarado La va a llevar Al mundo De Pedro y Pablo Ahí está la fotografía De la bachiller Felicitaciones Que bueno Que bueno Y si es el compadre Julio Alvarado Él es muy mano suelta Antes de la pausa Alejandro Colina Nos envía saludos Desde Sevilla España Saludos Bendiciones Y feliz fin de semana Bueno nosotros vamos A cumplir con la última Pausa comercial Al regreso Veremos los ganadores Cortesía de la granja Bodegón Del mundo De Pedro y Pablo De Ángel Barber Shop Cumplimos con la pausa Y regresamos con más Lo que necesitas está en un solo lugar de Cabudare La granja Bodegón Víveres Carnes Charcutería Productos nacionales e importados Con una grandiosa calidad Variedad Y excelentes precios Para tu hogar Tenemos lo que necesitas Televisores Colchones Ferretería Aires acondicionados Y más También juguetes Para los pequeños De la casa Sigue nuestras promociones En redes sociales A arroba La granja Bodegón Tu Bodegón Favorito En Cabudare Amaneció El sol calienta Es el café Y su aroma Lo que me despierta Amanecer Amanecer Y trabajar Cada mañana Porque en mi tierra Tengo fe Y que sabroso Es despertar Con el aroma De un café Amanecer El mundo De Pedro Y Pablo Vuelve el rodillo Más grande De Venezuela Más de 18 tipos De corte Con el mejor sabor Para toda la familia De lunes a domingo Podrás disfrutar De una espectacular Pixina Diviértete en familia Y a gozar De sus enormes Instalaciones Esto solo lo puedes Encontrar En el mundo De Pedro Y Pablo Llega a Venezuela El poder de la batería Autobotriz Número uno Del mundo Baterías Duracell Llega de la mano De Atlantis Hogar Distributor autorizado Al mayor Y al de tal Atlantis Hogar Cuenta Con las baterías Para toda clase De vehículos Las baterías Duracell Son 100% Libres De mantenimiento Baterías Duracell De la mayor Amperaje Del mercado Las baterías Duracell Cuenta con 18 meses De garantía Haga una compra Inteligente Con la batería Duracell Y usted tendrá Poder de durabilidad Que con otras Baterías No tendrá ¿Dónde puedo Comprar esta Maravillosa Batería? En Atlantis Hogar En la avenida Lara Con avenida 20 Y en más De 100 puntos De venta En todo El centro occidente Del país Baterías Duracell Elige la que Tu vehículo Necesita Elige la que Te mueve Centro comercial Nuevo siglo Ah Nuevo siglo Una nueva forma De comprar Todo Para tu hogar Visita nuestra tienda Y encuentras Lo mejor Cosméticos Charcutería Limpieza Víveres Muebles Farmacia Farmacia Nuevo Siglo Cerca de tu casa Está una Y mucho más Todo lo que necesites En un solo lugar Somos una tienda física Y online Más de 10 tiendas Al servicio De la comunidad Pronto en Cabudare Y pronto en Turén Y Guanare Tienda Nuevo Siglo Con su sede principal A 60 metros Del hospital central Antonio María Pineda Tienda Nuevo Siglo Una nueva forma De comprar Todo Para tu hogar El madrugonazo El primer matutino Informativo Del país Nadie Lo hace mejor Seis de la mañana 19 minutos 20 minutos Ya cambió el reloj Estamos de vuelta Con más del madrugonazo Último segmento Por el día de hoy También por esta semana Por el Instagram Nos envían saludos Lo dice Alejandro Colina Que nos enviaba saludos Desde Sevilla Quiere enviar saludos A su mamá La señora Mireia Sánchez En la Ruega Norte De parte de su hijo Y sus nietos Diego e Isabela Desde Sevilla Es España También nos dicen La BTR Los titulares de portuguesa El diario Última Hora Vamos con el diario Última Hora Por acá Nos dicen Autoridades buscan a otros Detiene a estudiante De la UNEYES Que arrojó un conejo vivo A la laguna Con caimanes Esto Es uno de los titulares Principales De gobernación A deuda Más de 4 millones De bolívares En caja de ahorro A la administración pública ONGs Advierten que la situación Es alarmante El planeta Agotó los recursos Naturales Disponibles para este año Colombia y Venezuela Acuerdan normalización gradual A partir del 7 de agosto También por acá 13 venezolanos Entre las 16 víctimas fatales De choque Y posterior vuelco De un autobús En Nicaragua Más abajo Es noticia Comunidades de Piritu Acusa una operadora De cable Destafar a centenares De clientes Bueno Estas son noticias Del día de ayer Incluso Que habíamos leído El día de ayer Acá en el diario Última Hora También por acá Es noticia El SAI me alerta Sobre la nueva normalidad De estafa A través de correos electrónicos También de materia internacional Rescatan en México A 98 migrantes Que viajaban En un trailer Hacia los Estados Unidos También es noticia Biden Y Xi Jinping Hablan por teléfono En medio De fuertes tensiones Por Taiwana Ese es el diario Última Hora Por acá Nos está diciendo La doctora Marleni Mendoza Saludos a todos Hoy estoy de cumpleaños Bueno Felicitaciones Felicitaciones De parte de todo el equipo Quecillo de coco Buenos días Para felicitar A la mejor madre del mundo Ana Fuentes De parte de sus hijos Fiel seguidores Del madrugonazo Ahí está la fotografía Que nos envían Feliz cumpleaños Ana Figueroa Ahí está La fotografía Que nos están enviando Bueno Son parte de los saludos Que vamos recibiendo Ya en este último segmento Del programa También por el día De hoy Nosotros También por acá Nos envían saludos A mi gente Dios lo bendiga Desde Cerritos Blancos Yamile Durana Nos envía este saludo También buenos días Amigos del madrugonazo Nos envían por acá Feliz cumpleaños Para mi querida vieja hermosa Marta Rivero Que Dios le regale Muchísimas bendiciones Grandes bendiciones Con mucha salud Amor y prosperidad Lo dice Xiaomi Sánchez Lo envía a través Dele Instagram Vamos con la portada Del diario La prensa Que allí lo tenemos En versión digital Nira En la parte superior Venezuela en el puesto Nueve de los diez países Con menor cobertura En BCG Más abajo Venezolanos Son el blanco De redes de trata De personas El ex fiscal Del ministerio público Y experto En crimen Organizado transnacional Asegura que la migración Masiva Que se ha registrado Desde el año dos mil trece Ha dejado en condición De vulnerabilidad A mujeres y niños Venezolanos Quienes se convierten De las principales víctimas Para la trata de personas En la parte izquierda En el dos mil dieciséis Se comenzaron a desmantelar A las universidades Venezolanas Lo dice Raúl López Sayago El rector De la UPEL Y en la parte baja Coyotes Seminan redes sociales Con ofertas De paquetes Turísticos Esa es la portada Del diario La prensa El día de hoy Tienen en la parte interna Una entrevista Que hacen El diario De la prensa También tienen por acá Coyotes Ofrecen paquetes Turísticos También es noticia En otra de las páginas Del diario De la prensa Tenemos venezolanos Son un trofeo Para organizaciones De trata de personas Hablan también Sobre que no hay BCG En centros de salud Del táchira Noticia también A cuenta gotas Llegan arreglos De comunidades En materia deportiva Sacaron también Un reportaje completo Sobre las deudas Del fútbol venezolano Los distintos equipos Que tienen deudas En el fútbol venezolano Por cierto Jesús Ortiz Será quien tome El mando del deportivo Lara También lo habla Y la barra Seguirá luchando Este es con el deportivo Lara Son algunas de las noticias Guaros perdió ayer Por cierto Cada por sexta vez Guaros del área En la superliga profesional De baloncesto Tenemos ganadores Bueno si Por aquí rápidamente Rápidamente nos escriben Buenos días Desde Yaracuy Para felicitar a mi sobrino Jorge Andrés Castillo Que recibió título de bachiller ayer Y hoy mis sobrinos Miguel Eduardo Castillo Y Mari Castillo Reciban título de bachiller En Duaca Dios los ilumine En sus caminos Con éxito Su tía Leni Castillo Ahora si Vamos con ganadores Que tenemos por acá Vamos con los ganadores Inicialmente Vamos a Bueno vamos a ir buscando Las imágenes Para poder Decir cuáles son Los ganadores Tenemos allí Las imágenes VTR Vamos a ir buscando Las imágenes Primero Ángel Barbershop Que lo tenemos por acá El ganador De Ángel Barbershop Más abajo Vamos a buscar La imagen De Ángel Barbershop Con el corte De cabello Para caballero Que se va El día de hoy Este es el primer premio Que vamos a entregar Es un ganador Que tenemos allí Tenemos la imagen Cortesía De Ángel Barbershop El corte de caballero Es para Jonathan Suárez 69-41 Jonathan Suárez 69-41 Ahora vamos Con la granja Bodegón El combo De hamburguesas De pollo Cortesía De la granja Bodegón En Cabudare El ganador Es Carlos Acevedo 60-64 Carlos Acevedo 60-64 Es el ganador Del combo De hamburguesas De pollo De la granja Bodegón Y tenemos Cinco ganadores Cortesía Del mundo De Pedro Y Pablo Tiene que ir De lunes A viernes A retirar Su cena Su almuerzo En el mundo De Pedro Y Pablo Antes de finalizar Bueno estos minutos Que quedan todavía Estos cuatro minutos Algunos de los mensajes Nos dicen que En el Simón Bolívar De Carora Sin señal de Inter También buen día Saludos hasta cuando El bote de agua negra La Rueja Norte Sector 13 También en otro De los mensajes Que recibimos por acá Nos dicen Feliz y bendecido día Para todos Felicidades para mi hija Salomé Que recibe su título De bachiller con éxito Dios te bendiga Tu mamá Lo dicen por acá Por el Instagram Por aquí nos escriben A través del whatsapp Del madrugonazo Ya finalizando el programa Aquí está la calle principal Del barrio Lomas de León Al oeste de Barquisimeto Donde estará la alcaldía De Rivarren Ahí nos envían Envían la fotografía Vamos a ver Ok Rápidamente nos envían En la fotografía Del barrio El cese sector Que piden La acción de la alcaldía De Rivarren En Lomas de León Al oeste de la ciudad Mira por acá nos envían 28 minutos BTR 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 Buenos días Bendiciones para todos Mi llamado es para que Corporal Jack El poste que alumbra la carrera 28 Entre calles 15 y 6 Lleva más de un mes Que se quemó Esta calle está oscura Gracias Bueno A colocar un bombillo Piquen ahí ¿Verdad? Claro Bueno señores Estamos despidiendo El programa Nos retransmite Como todos los días Cuatro emisoras de radio Simultáneamente La noventa y cuatro punto uno Emisora matriz La ciento siete punto uno Punto uno Tu voz estéreo Café noventa y cinco punto cinco Y allá en Acariguaraure Capición radio El amor llega Bueno que tengan todos Un feliz fin de semana Nos encontramos el próximo lunes A partir de las cinco de la mañana Ustedes sigan con más De la buena programación Que les ofrece Promar Televisión El madrugonazo Llega a ustedes en nombre de Café Amanecer Hecho con calidad Tradición y pasión Clínica de mamas Del doctor Jorge Uribe Insumeca Servicios industriales Todo en refrigeración El mundo de Pedro y Pablo El rodicio más grande De Venezuela A mil seiscientos metros Del polideportivo De Cabudare Atlantis Hogar Ventas al mayor y de tal De las baterías Número uno del mundo Duracell Las que duran y duran Centro odontológico Tarazona Martínez Avenida Los Abogados Esquina calle diecisiete Una sonrisa lo dice todo Compra tu ticket Desde el triple gordo Y gana hasta Quinientos mil dólares Nuevo siglo Una nueva forma de comprar Todo para tu hogar La Granja Bodegón Cabudare Centro Calle Guillermo Alvisú Con Avenida Santa Bárbara Tu bodegón favorito En Cabudare La Granja Bodegón La Granja Bodegón Chao La Granja Bodegón La Granja Bodegón